Sabroso, bebé Para vacilar, oye que bueno está mi bruto, mira que rico yo canto, mira que bueno y sabroso, oye que bueno está, para guadachar, para tumbar ya, mira que rico, para vacilar, sabroso. Y vean, ahí nada más, quieto, hay una cosa que dice, le voy a cantar el verso del lechón exagerado. Yo vi matando a lechones, que creerlo es voluntad, yo vi matando a lechones, señores, que creerlo es voluntad, te mantenga nada más. Dieron diez mil garrafones, que echaron los chicharrones, en una pala que envían, señores de Guarapos cuando hervían. Quinientas, setenta hectáreas de Ayaguan, al agua y el plato que vende pipa, venían caballero. Y estuvieron quince días, picando los veinticuatro, mandaron a buscar sal, en veinten mil carretones, señores, treinta pulos con cerrones. Tuvieron que aparejar y lo vinieron a matar, al pueblo de Bayamón, señores y el cáncer de admiración, lo que el público declara, que un puñal de quince varas, no le llegó al corazón, ahora falta lo mejor. Señores, señores, séngres, lo más sencillo, me han sacado los colmillos para velas, de vapor, las muelas como mejor, sin fiegros pa' con tonera. Señor, y si en el mundo nos viera, otro milagro pa' treinta, le están sacando los dientes, para puente de carretera se abrazó y mira que bueno mira mira que rico mira 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 Tienes poquitas de algodón La que quiero superiore a que me encuentro pesa rica Oye, mira, 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 ¡jaja! ¡Suega! ¡A ver! ¡Mira! ¡Viva! Bueno, dicen que que si quieren que les diga algo más si no me voy porque me han botado de otro lado y me voy y dice así querido amigo quisiera que al recibir la presente que haya bien y que la suerte te acompañe por lo que no por mi parte bien quisiera decirte que estoy mejor señores y al contrario mi dolor contra de mi lecho llanto ya soy un pobre esqueleto que a mí mismo me da horror ven a hacerle a cruz la cante para decirte que si puedes algún día ven a hacerme compañía porque tanto me quisiste que estoy tan solo y tan triste que lloro sin contenerme ya nadie suele quererme todo se muestra limpio señores de tantos amigos míos estoy igual venido a verme pues hoy que estoy la razón y veo que en mi soledad esa llama la amistad es tan solo una ilusión cuando no está en condición tiene amigos a granel señores pero si el destino es cruel hacia la misma nos tira vemos que todo es mentira señores y que no hay amigo fiel amigo fiel me fui amigo fiel me va a ver yo bailo contento que es un pita sabor soy un amigo porque adentro todo me baila contento soy guajiro porque adentro adentro ven, ven, ven ven, ven me fui mi hermano esas manos para Celio González y ahora voy a presentar con mucho gusto a otro de los grandes de México Melón no me asustes que no corro que yo no creo en alarte no me asustes que no corro que yo no creo en alarte porque antes de ser cobarde manchó la casa y socorro que a mí me dijo el poeta Nacho Teñez Cabezo que para ser buen cantor se necesita una imprenta yo no ando buscando guerra ya nadie quiero enseñar pero da fuerza cantar con los pies sobre la tierra que en mi inspiración se encierra la más sincera emoción filosófica expresión que no pecan y deligen para que me identifiquen Luis Ángel Silva Melón Don Pedro beba otra copa que este cantor hoy convida Don Pedro beba otra copa que este cantor hoy convida y aunque sé que no le importa voy a contar de mi vida yo fui nacido y criado por un humilde sendero mi padre fue peluquero honrado a carta cabal luchaba porque en su hogar nunca faltara el sustento soñando que con el tiempo yo sería contador pero entre el fútbol y el sol me impidieron continuar mas yo me haría envidiar al convertirme en sonero porque no solo el dinero de si mera posición nos ofrece la ocasión de ser hombre y caballero desde que tenía 15 años vengo cantándole al mundo y con dolores profundos por mis celos desengaños soporté mil y un regaño de la autora de mis días decía son poverías mi muchacho ya no cantes porque siempre a los cantantes solo les brinda parcía yo a mi viejita no oía su consejo sacro santo le dije sigo en el canto hasta terminar mis días mi madre vio mi porfía y me dejó a mi destino dijo termine el camino que te has trazado a seguir a ver si puedes vivir siempre errante y peregrino cuantas veces he pensado lo que decía mi mamá porque pude comprobar que el sonero es desdichado su valor no es apreciado ni con repertorio propio siempre un intino no probio acechando a cada instante pues sino de este cantante la cárcel y el sanatorio que hoy que cruzo por la vida entre pilias y rencores vivo con mis insabores y mi alma dolorida pero mantengo crecida la fe, la creencia ciega que a todo mundo le llega